Hola, muy buenas. Una vez más hoy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy nos toca hablar del Bar de la Esperanza, octavo largometraje como director del actor, guionista y productor americano George Clooney, que ya había demostrado su talento detrás de la cámara con películas tan interesantes como Confesiones de una Mente Peligrosa, Buenas Noches y Buena Suerte o Poder y Traición. Como suele sucederle a algunas estrellas que se ponen detrás de la cámara y que son cuestionados por la crítica y los medios, y le pasa también a quienes dirigen películas y conforman una obra que supera las cinco, que supera los cinco largometrajes, a Clooney le llega un segundo aire con el Bar de la Esperanza después de haber entregado un par de títulos poco afortunados como realizador. Así, adaptando la novela autobiográfica del premio Pulitzer J. R. Moringer, el mejor Clooney director regresa para contar la historia de una colección de perdedores entrañables que le ayudan a un niño sin muchas oportunidades a convertirse en escritor. Para ello, se apoya en un reparto más que solvente, Ben Affleck, Christopher Lloyd, Lily Rave y Ty Sheridan, para recordarnos su talento, para encontrar el tono en la actuación y para dirigir a sus intérpretes. En tiempos en los que se aplaude mucho la oscuridad y la sordidez en el cine y en las películas que ganan festivales o premios, o por otro lado la pirotecnia y la grandilocuencia en la gran taquilla, Clooney nos recuerda la importancia que lo sencillo y lo directo pueden tener para conmover al público, para comunicarse con su audiencia. Lo que hay que ver sin ningún lugar a dudas esta semana en Amazon Prime, es el bar de la esperanza de George Clooney. Díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Síganse cuidando mucho, por favor. Hasta luego.